Hola, bienvenidos a otro video de productos orgánicos panameños. En el video de hoy vamos a enseñarles como sacarle el provecho máximo al fertilizante planta feliz para lo que es mejoramiento del suelo y proveer nitrógeno a las plantas. El nitrógeno es uno de los componentes más esenciales para las plantas pues está relacionado al crecimiento de las hojas. Y entre más nitrógeno hay disponible, más la planta va a tener facilidad para construir hojas y tener un mejor color y hacer más la fotosíntesis. El tema de hoy es cómo usar planta feliz para hacer lo que se llama el té de humus en lombriz. Básicamente planta feliz es humus en lombriz de forma líquida. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una técnica que usan mucho los estadounidenses para hacer el té de lombriz, que ellos usan en la forma sólida, pero aquí vamos a usar la forma líquida de planta feliz para generar este producto interesante para el nutrimento de plantas. La ciencia detrás de este procedimiento es bastante sencilla. Lo que uno hace es que uno agrega un elemento que tenga nutrientes y que tenga los principales las cepas de los microorganismos benéficos del suelo esenciales para la nutrición de las plantas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar plata feliz que tiene la cepa de los microorganismos que se dan naturalmente en el lombriz compost. Vamos a agregarle azúcar. Esto es lo que se llama como panela, también raspadura. Esto es básicamente un preproducto, una preforma de azúcar refinada. Lo que hace la panela o el azúcar o cualquier tipo de azúcar puede usar melaza también, miel de abeja, miel de caña. Cualquier forma de azúcar lo que hace es que va a ofrecerle el alimento para que las bacterias que se dan y organismos que sean naturalmente benéficos en planta feliz se reproduzcan en el medio acuoso, que es generalmente agua limpia, no importa si es agua del grifo o agua de lluvia, es importante que sea agua limpia para evitar que traspase organismos patógenos al medio acuoso que pueda reproducirse y también puedan causar en las plantas. Así que lo importante usar agua limpia, de agua de lluvia o agua de grifo, planta feliz y azúcar. La base que vamos a usar para esta es un envase transparente que tengo yo en mi laboratorio. Lo que quiero usar para este video pues es perfecto, pueden ver a través de, pueden ver el agua, pueden ver el efecto de la bomba de pecera. Esta es una bomba de pecera sencilla y corriente que se compra en cualquier tienda de mascotas. El propósito de la bomba de pecera es agregar oxígeno al agua que va a producir un fenómeno de descomposición aeróbica del azúcar. Si hay datos pueden buscarlo en Google si quieren más información así, o escribirme o llamarme a preguntarme un poco más de la descomposición aeróbica. Pero vamos a saltar un poquito esa ciencia y vamos a entrar directamente en lo que nos encumpe cómo hacer el té de humo en los gris con planta feliz. Un envase, puede ser de tanto un envase de cualquier tipo, lo importante es que mantenga el agua, esté sellado, tenga una fuente de oxígeno, esto siempre tiene que ser una bomba o algún tipo de otro mecanismo que tengas para airear el agua, o también puede ser un tanque de cinco balones de esos que se encuentran después de que usa la pintura o usa el gilson, para que esté bien lavado y no te cae tóxico. La bomba de pesera es una bomba sencilla de una salida, al final de la bomba vamos a tener una piedra, que es la que entonces airea la muestra. En esta fase vamos a hacer el azúcar. La cantidad de azúcar que tú usas depende del volumen de agua que tengas. Pero a propósito de hacerlo de forma casera no es necesario que te fijes a una cantidad exacta de azúcar, lo importante es que más o menos puedas considerar que son por lo menos dos cucharaditas por cada galón de agua, en este sentido si vas a usar cinco galones tienes que echar por lo menos diez cucharaditas de azúcar de mesa o diez cucharaditas de azúcar en forma de miel o en forma de miel de abeja o en forma de melaza. Yo voy a usar un cubito pequeño que pesé de panela para agregarle al agua que sirva de alimento a los microorganismos benéficos que se dan naturalmente en plantas felices. ¿Cuántas plantas felices necesitas para fertilizar esta solución acuosa? Realmente se necesita muy poco agua, para muy pocas plantas felices para fertilizar esta cantidad de agua. Normalmente yo utilizo no más de 100 mililitros, este envase es de 250 mililitros, lo voy a usar para el propósito de demostrativo, pero con 100 mililitros es suficiente porque lo que tú estás haciendo es inseminando el agua con las cepas que tú deseas que se reproduzcan y para esto no necesitas mucho, ya van a ir creciendo a medida que consumen el azúcar. Y lo que tomamos es que abrimos el enlace y lo vertemos en el resto de la mezcla. Habiendo hecho esto, ya el proceso está listo, ahora hay que dejar que este líquido se repose con el agua, con la inyección de aire, por lo mínimo 8 horas. 16 horas es mejor para hacerlo. Y con esto, después de 16 horas puedes usar un elemento sencillo como lo es... Para usar el producto final del té de humo de lombriz puedes usar un tanque de fumigar, siempre y cuando no lo uses para otros propósitos, solamente para vertir plata feliz o agua limpia y usas para dispersarlo en las plantas. Puedes usarlo tanto en las hojas como en el sustrato. En el sustrato va a tener una mejor... Aceptación pues la idea es utilizar este té para que el sustrato, la tierra que estás usando en los potes o en tu jardín, se mejore con el tiempo. El efecto al té de humo de lombriz es que tiene un periodo de caucidad muy muy rápido. A partir de las 24 horas, algunos hablan de 2 horas, incluso después que le extrae el oxígeno, él empieza a descomponerse. O sea, las bacterias que se reprodujeron aquí van a empezar una vez nuestro el oxígeno, van a empezar a morir y van a empezar a crecer las bacterias que tú no deseas en este compuesto, que son bacterias anaeróbicas muy peligrosas para el ser humano y para las plantas. Esto va también producir una cantidad de... una serie de químicos que dan malos olores como el olor a huevo podrido. Así que en este sentido, una vez le sacas el oxígeno, la inyección de aire al tanque, tienes que usar todo el producto en una sola sentada. No puedes almacenarlo, no puedes guardarlo para más tiempo. La única forma de guardarlo por más tiempo es mantener el oxígeno andando para que las bacterias no colapsen. En ese sentido, el producto tiene que ser usado todo en un momento determinado. Sin más, espero que esta información les sea de utilidad para aprovechar al máximo Planta Feliz disponible en el Tigre Verde y en todas las tiendas Novi a nivel nacional. Sus dos presentaciones de un litro y de un galón o cuatro litros. Y también quiero informarles que hemos iniciado el programa de la construcción de un jardín para el Hospital Oncológico Nacional. Y para ese jardín necesitamos ayuda a la población. Y cualquier compra que usted haga de nuestro producto nos ayuda a nosotros a llegar a la meta de construir un jardín que va a alimentar a todos los pacientes de recuperación del Hospital Oncológico Nacional. Sin más, me despido de ustedes. Carlos Juan, de Productos Orgánicos Para Menos.